Hola, soy Igar Robles y yo soy J.J.T.Lamida y esto es lo nuevo de la escena de Defendiente. El 11 y el 12 de mayo es el primer encuentro de música latinoamericana contemporánea. Música hecho a mano. Se presentarán Signos Andinos, Grecia Albán, Pies de la Tierra y Gustavo Orihuela. Y ya hay nuevo video de QSYDF, Química Soul y Distrito Funk. La canción se llama HNO y es una invitación a Cabecera Un Poquito, con mucha sabiduría. Lleva al Ecuador un capo de capos del dibujo y de ilustración. Sam Weber, del 15 al 19 de mayo en Quito. Y se viene la madre de las ferias de la floresta. Este 6 y 7 de mayo vamos a encontrarnos con miles y miles de eventos en este barrio bonito que cumple 100 años. Va a haber más de 150 expositores y por esos días todos los talleres y cafecitos van a estar abiertos. Y ya puedes ver la segunda parte de nuestra sesión de speech. El tema se llama Cadáver, fue coproducido con Ejo Films y es parte de su EP Los Jardines de la Memoria. Un gato negro. Y el rapero español Zetangana viene a Ecuador por primera vez. ¿Cuándo? El 5 de mayo. ¿Dónde? En la ideal. ¿Con quién? Con el Wax Collective que incluye a DJ Meek, DJ Cyborg y DJ Lunatic. Vamos a sortear dos entradas. Si quieres ganar una, sube tu propio Face Style a cualquiera de tus redes sociales utilizando el hashtag DonuevoRC. Anunciaremos el ganador el jueves 4 por la mañana. Y Quito ya tiene un nuevo museo del rock ecuatoriano con un montón de objetos de bandas representativas de la escena musical ecuatoriana. Y además un venue chiquito para conciertos. El famoso actor guayaco Andrés Crespo va a salir en la serie de Netflix Narcos. Y ya pueden ver la primera entrega de Soyla, el boletín que cuenta historias escritas solo por mujeres. Y pueden seguirlo en redes como arroba soyla soyla. El libro de la obra al litro por mateo del artista Daniel Adum ya salió de imprenta y su prelanzamiento va a ser el 3 de mayo. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. En un nuevo capítulo de. De lo nuevo.